¡Adiós! 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 Mi nombre es Ríctor Cantos, me dicen el sonrido. Tengo 23 años, soy de Nueva Perú. Este 14 de mayo voy a pelear en el Super 8 a 1 en Buenos Aires. Y ahí los espero a todos. No juegue con el diablo, no juegue con el diablo, el diablo come candela. No juegue con el diablo, el diablo come candela. No juegue con el diablo, no juegue con el diablo. No juegue con el diablo, el diablo come candela. No juegue con el diablo, el diablo come candela. Y te puede agarrar, y te puede agarrar, y te puede agarrar. Y te puede comer, y te puede comer. Este el diablo pa' aquí, este el diablo pa' allá. Este 14 de mayo estoy yendo a un listo y preparado para ganar ese Super 8. Me dicen el sonrido. No juegue con el diablo pa' allá. No juegue con el diablo pa' allá. No juegue con el diablo pa' allá. No juegue con el diablo pa' allá.